¿Qué onda banda de YouTube? Bienvenidos a mi canal AmilcarGames, el día de hoy les traigo un video que se trata acerca de una encuesta Nos están preguntando ¿Qué onda? ¿Qué es lo que más nos gustan de los Gears para implementarlo en el Gears 4? Creo que es algo muy importante, la verdad no sé, estuve buscando, no sé si esto sea oficialmente de Black Tooth Studios Pero mientras si son peras o manzanas, pues yo creo que alguien se está tomando la molestia de preguntarnos Y me imagino que si le damos una importancia necesaria y en el dado caso de que no sea real, pues Black Tooth Studios lo tomará en serio Es una encuesta de 8 preguntas y pues vamos a empezar, aquí es para poner tu melee, pero pues es opcional Yo no lo voy a poner Dice ¿Qué tanto te preocupa por cada arma de Gears of War? 5, igual favorita 1, es peor Ok, pues todo el mundo me imagino que sabe como contestar este tipo de encuestas, es prácticamente como un examen Nasher, pues obviamente 5, Lancer 5, Hammer Boots, este me da igual Class Hammer Boots igual, Retro Lancer apesta, recortada apesta, la Voltock es buena La Gorgon Basura, este es bueno, Huevo este también es bueno, el One Shot, Soso, Mulcher Igual, el Digger más o menos El Bomb Shot, obviamente, Granadas por supuesto, Incendiarias, creo que también Granadas de tinta, me cagan, es más, me cagan El Bread Shot, como ven estas armas ya son del Gears of War Judgment, también nos están preguntando El Bread Shot, el Bread Shot estaba chido, la Marska también, la Boska era basura El Hammer, basura y el Escudo, basura Prácticamente nadie utiliza esta mamada Ok, vamos a la pregunta siguiente ¿Cuál es tu parte favorita de Gears of War? Pues fácil, es el Multijugador Es el Multijugador Siguiente ¿Qué es lo que menos le gusta acerca de Gears of War? La recortada Y el retro Y el retro ¿Qué más? Y que no Dejan Los Servidores Dedicados Eso es lo que menos me gusta En la siguiente Por favor, valore cada mapa Este Más populares Ok, canales Me da igual Torre de reloj Está chido Más o menos Depósito Bien So Mansión Vamos a ver Que tenemos por acá Museo Igual También Estación Guerra Bien Creo que no son perfectos Pero están buenos Raven Si me late También Jardines So Este no me gusta Avalancha No Camino de Sangre Por supuesto Día 1 Más o menos Este Igual Jacinto A huevo Pabellón Fuck you Fuck you A huevo Ruinas Este es el mejor mapa De todos los Gears of War A huevo Me encanta Seguridad So Este Igual Igual Pues aquí van a tener Todos los mapas Si no los recuerdan Pues se meten al Google Y ya los checan Este no me gusta Tampoco Más o menos Yo por lo general No me da mucha importancia Los mapas Porque al final Este Pues ponen los que se les dan Su chingada gana ¿No? Pero bueno Esperemos que esto sea oficial Checkout Si me gusta Hotel Me da igual Mercy Creo que es bueno Overpass Trashbar clásico Trincheras Trincheras Está de hueva Asura es bueno Academia Ambit También Aftermash Artillería Y aquí vienen Todos los de Judgement La verdad Judgement Sin pensar Mira No hubo un puto mapa Que dijera Ah este está bueno Vamos a la pregunta Siguiente La pregunta siguiente Es la 5 de 8 Por favor Valore cada modo De juego Ejecución 5 Zona de guerra Me da igual Anexo Me caga Este Ahí está Free for hope Ah we Este quisiera que estuviera En el Gears 4 Me da igual Este es el del arco Me da igual El que sigue One shot one kill Este si me gusta Capturen al líder Me da igual Ah me da igual Team death match Por supuesto Es el que más juego Me da igual Este Este está bien No este si lo voy a poner acá Guardián Es clarísimo Y competitivo También Submisión Ahí está Yo creo que es importante Que nos tomemos unos minutos Para contestar esta madre Porque si queremos Un Gears 4 A huevo Tenemos que Echarle todos los kilos Todos para que sea bueno ¿No? ¿Qué le gustaría ver más En los próximos Gears? Ah por supuesto Más Violencia Más violencia Personajes ¿Qué más? Más violencia Personajes Y servidores Dedicados Servidores Dedicados Dedicados Está ¿Qué le gustaría ver menos En los próximos Gears of War? Ah Pues clásico Menos recortadas Menos recortadas Menos recortadas Ay wey Le puse recartadas Menos recortadas ¿Qué otra cosa Podría ser? Pues creo que con eso Bastaría ¿No? Con menos recortadas Todo el mundo Sería feliz Siguiente Si pudieras cambiar algo De Gears of War ¿Qué sería? Que regresaran A los Locus Al Multijugador Creo que eso es lo más Importante Al multijugador Que regresan A los pinches Locus Porque fue una parte Esencial Fue algo que le partió Su madre Al Gears Judgement Y pues eso sería Lo que pudiera cambiar Esta fue la última Pregunta Entonces Espero les haya gustado Comenten Compartan Y regalen Regalen likes Les dejo el link En la Abajo del video Ya lo saben En la descripción Del video Ahí están links Para que hagan su encuesta Esto es muy importante Toda la banda Que le late Gears Tómense su tiempo Y los veo En otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!